Diversos hechos delictivos se registraron en el país durante este fin de semana, en momentos en que las autoridades aseguran que la tasa de homicidio ha disminuido. Hola amigos del periódico Hoy, les saluda Jeanette Fernández y te doy la bienvenida a este resumen informativo de hoy en las noticias. E iniciamos con los familiares de la niña ultimada por atracadores este domingo, que hicieron el llamado al presidente Luis Sabinader, además de que clamaron justicia por la muerte trágica de este infante. Los familiares de la niña Kylie Naomi Rosa Alcántara, que fue sopultada este domingo tras recibir un disparo en la cabeza, en momentos que desaprensivos intentaban realizar un atraco en la avenida Máximo Gómez con Nicolás de Ovando, pidieron justicia. Porque mi niña la pusieron a dormir por un propósito fue, y el propósito es que el presidente no dé la cara, no dé la cara porque estamos esperando un presidente, el cambio que usted nos prometió, estamos inseguros, yo iba con mi princesa hermosa, yo soy servidora pública, trabajé 10 años como enfermera salvando vidas y yo no pude salvarla de mi niña. La Policía Nacional informó que fueron apresados cuatro delincuentes que admitieron su participación en el lamentable incidente. Se trata de Luis Sander Muñoz Manzueta, de 19 años, José Alberto Mendoza Figuereo, de 22, Marcus Antonio Sánchez, de 19, y Andy Matos Pichinga, mayor de edad. De acuerdo con las investigaciones, los cuatro ahora detenidos perpetraban un asalto contra una pareja que se desplazaba en una motocicleta en elevado de la avenida Máximo Gómez, y momentos después una persona desconocida que conducía un automóvil se percató de la acción y atropelló a uno de ellos que escapaba del lugar. La Policía Nacional identificó al Jevo como el responsable de emprender a tiros contra una pareja en Santiago. Esto es otro hecho delictivo que se registró este fin de semana. Agentes policiales en Santiago persiguen a los responsables de atacar a tiros desde motocicletas a una pareja de esposos que viajaba en una camioneta por la carretera de Gurabo, agresión que estaría relacionada a diferencias personales por asuntos ilícitos. Como consecuencia de la agresión, resultó con una herida en el hombre izquierdo la señora Enedy Margarita García Pérez, de 47 años, esposa del señor Julio Alberto Vargas Jiménez, de 52, quienes transitaba a bordo de la camioneta Toyota Hilux Gris. El señor Vargas Jiménez narró que hace unos días sostuvo una acalorada discusión con un hombre al que identifica solo como Jevo, quien lo habría amenazado por problemas que no especificó. Este hecho violento está bajo la investigación de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Esto ocurrió alrededor de la 1.30 de la tarde de este sábado. A propósito del tema, el presidente Luis Abinader encabezó la acostumbrada reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana a propósito de esta ola de delincuencia que amenaza con la antractinidad de los dominicanos. En este encuentro se evalúan las tareas asignadas, los logros obtenidos y las medidas de una segunda etapa del proceso de transformación de la entidad a cargo del nuevo comisionado para la reforma de la Policía Nacional y colombiano, Luis Ernesto García Hernández. Joel Santos, ministro de la Presidencia, detalló que las ciudades con tasa de homicidio son Monteplata con 1.9, Monseñor Noel con 3.9, le sigue Puerto Plata con 4.5, Espaillat 4.7, San José de Ocoa con 5.5, Independencia con 6.3, Samaná 6.8, Sánchez Ramírez también con 6.8, le sigue también Duarte con 7.4 y los municipios de Santo Domingo Norte 7.8 y Santo Domingo Oeste una de las más elevadas con 8.8%. Asimismo explicó que la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes ha descendido a 10.62, marcando una reducción en comparación con periodos anteriores. Cambiamos de tema y es que el presidente Luis Sabinader aseguró que una embajada no puede ser nunca invadida. Esto a propósito de la crisis entre Ecuador y México, luego del asalto en Quito de la embajada mexicana que provocó que esos países rompieran sus relaciones diplomáticas el pasado sábado. El mandatario dominicano respondió sobre la situación durante el acostumbrado encuentro con los periodistas en el Palacio Nacional que se hace cada semana. Una embajada nunca debe de ser invadida. Eso ahí está muy claro y ahí está nuestra posición. Costa Rica, Panamá se sumaron a la posición de República Dominicana en un comunicado conjunto como países fundadores de la Alianza para el Desarrollo de la Democracia, en el que manifestaron su rechazo y lamentan profundamente la inexclusiva violación por parte del gobierno de Ecuador de la integridad territorial de la Embajada de México en Quito. A propósito de este tema, la Organización de los Estados Americanos convocó de emergencia una reunión para tratar estos asuntos entre Ecuador y México. Estas reuniones fueron convocadas para la próxima semana con el objetivo de abordar la grave crisis diplomática desatada entre Ecuador y México después de que las fuerzas ecuatorianas asaltaran la embajada mexicana en Quito para sacar de allí al ex vicepresidente Luis Glass, aliado de Rafael Correa. El asalto motivó la ruptura de las relaciones diplomáticas por parte de México que el viernes pasado había concedido asilo político a Glass y tenía previsto sacarlo de Quito en este mismo fin de semana. Ecuador fue el primero en solicitar este domingo una reunión para el martes con el Consejo Permanente del Organismo y unas horas después Colombia y Bolivia pidieron otro encuentro para el miércoles. La reunión de carácter extraordinario de la OEA impulsada por Ecuador ha sido convocada el martes en la sede del organismo en Washington y tendrá como punto a tratar las normas de las relaciones diplomáticas y de asilo. Continuamos con las autoridades de Mozambique que informaron este lunes de un aumento de 91 a 94 el número de personas entre ellas numerosos niños que murieron este domingo cuando el barco en el que viajaban naufragó en la costa de la provincia norteña de Nampula. El gobierno de esta demarcación afirmó en un comunicado que lamenta la pérdida de vidas y que se solidariza con las familias afectadas por la tragedia. Los datos preliminares indican que la embarcación se desplazaba entre el puesto administrativo de Lunga en el distrito de Mosurin y la isla de Mozambique cuando se sobró tras ser golpeada por una ola. Y finalizamos en Estados Unidos y es que la Casa Blanca declaró el lunes que los negociadores habían presentado a Hamas una propuesta de acuerdo de alto el fuego en Gaza y liberación de rehenes pero que correspondía al grupo terrorista palestino decidir al respecto. Las conversaciones mantenidas el fin de semana en el Cairo entre el jefe de la CIA, William Burns, Israel, Hamas y Qatar eran serias, pero también eran demasiado pronto para saber si esto daría fruto. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, declaró a la prensa que en este momento se ha presentado una propuesta a Hamas y que están a la espera de su respuesta. Mientras que el presidente estadounidense Joe Biden envió a Burns pocos días después de una llamada telefónica con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en la que Biden advirtió de un cambio en la política estadounidense a menos que Israel tomara más medidas para proteger a los civiles de Gaza. Así está el mundo y recuerden amigos que pueden ampliar estas y otras informaciones ingresando a nuestro portal www.opultocom.deo Continuamos con nuestro resumen informativo de hoy en las noticias. Una mujer de 74 años fue hallada muerta en un tanque lleno de agua. Esto en el sector Villa Linda 11 del distrito municipal Fuma Bejucal de la provincia Monseñol Nohuel en Bonao. Se trata de la señora Flora Tejada Urbaez, quien murió a causa de asfixia por sumersión, de acuerdo al certificado del médico legista actuante en el caso. El cuerpo sin vida de la señora Urbaez fue encontrado por el esposo de una de sus hijas, donde se encontraba de visita. En el lugar se halló una escalera por donde habría subido la mujer para supuestamente lanzarse al tanque de agua. Las autoridades policiales y del Ministerio Público de Bonao realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer el suceso que consternó a los moradores de Juma Bejucal. Bien amigos, ahora es tiempo de los deportes y tenemos con nosotros a Gabriel Hernández. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Julieta. Así es. Comenzamos nuestro resumen deportivo con la noticia de que el dominicano Franbert Valdés fue descartado por los Astros de Houston para su siguiente apertura. Los Astros de Houston descartaron a su lanzador extelar, Franbert Valdés, de su apertura programada para el lunes por la noche contra los Rangers de Texas. Actualmente el equipo no ha dado una información respecto a la decisión, pero se ha confirmado que no ha sido por motivos de lesión. Los Astros llamaron al derecho Blair Hanley de su sucursal de AAA para reemplazar a Valdés en el día de hoy. El jugador de 26 años está listo para su debut en las grandes ligas a solo una cuantas millas de su ciudad natal. Valdés no tuvo decisiones en sus primeras dos aperturas de la temporada, ambas derrotas para el equipo de Houston. Mientras tanto, este solamente ha permitido tres carreras en doce entradas y un tercio con seis bases por bolas y diez ponches. Pasando al mundo de la NBA, la liga decidió multar a los Knicks de Nueva York con 25 mil dólares ese lunes después de que el centro Mitchell Robinson figurara como fuera de juego para el informe de lesiones y luego participó en un partido contra los Raptors de Toronto. Robinson, que se ausentó 50 partidos con los Knicks debido a una lesión en el tobillo izquierdo, jugó con el equipo la victoria de los Knicks 145 a 101 sobre los Raptors de Toronto el 27 de marzo. El pivot de 7 pies anotó 8 puntos en solo 12 minutos. Robinson ha jugado seis de siete partidos desde que regresó de la ausencia por lesión más larga de sus seis años de carrera. El jugador de 26 años inició sus primeros 26 partidos antes de sufrir una fractura por estrés en el tobillo durante la derrota del 8 de diciembre contra Boston. Para finalizar noticias en el béisbol de las Grandes Ligas, las águilas cibaeñas anunciaron la contratación del veterano lanzador José Leclerc, quien llega al equipo de Santiago para reforzar el cuerpo de relevistas. El jugador de Grandes Ligas pertenece a los Cessars Rangers y llega procedente de los gigantes del Cibao después de probar la agencia libre de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional. Leclerc ha visto acción en seis temporadas con el equipo de San Pedro de Macorís, incluyendo la serie semifinal del año 2022 en la que tiró seis entradas en igual cantidad de partidos sin permitir carreras limpias y ponchando a cinco bateadores. Amigos, les recordamos que todas las noticias del mundo deportivo las pueden encontrar en nuestro sitio web hoy.com.de. Eso es todo de mi parte, Jeanette. Paso contigo. Gracias, Gabriel, por este interesantísimo reporte. Ahora nos quedamos con el bloque de las noticias de hoy en el espectáculo y damos punto final a este resumen informativo que esperamos haya sido de su provecho. Recuerda que pueden ampliar en nuestro portal hoy.com.deo y también siguiendo nuestras redes sociales como periódico hoy RD. Tokicha se convirtió en la imagen de la campaña de la casa francesa Jean-Paul Gaultier, donde también incluyeron su voz. La campaña reúne a Tokicha y a la modelo Amelia Gray en un mismo escenario y aquí te mostramos cómo se ve. Pero bien. Por otro lado, Magaly Febles se convirtió en la nueva directora de la franquicia de Miss Universo en El Salvador, según anunciaron a través de Instagram. Esto significa que ahora Magaly es la encargada de buscar a las concursantes de República Dominicana y de El Salvador. Y Cardi B dijo que no quiere que la llamen mexicana. Durante una transmisión en vivo, la cantante dijo que la llaman así para molestarla y que nadie va a borrar su nacionalidad dominicana. ¿Qué opinas? Soy Yasmin Valdés y esto es Hoy en el Espectáculo. ¡Gracias!